Cable y diario. Hacemos televisión en Santa Fe. Nos maltrató. Evidentemente debe tener nidos cerca. Sus pichoncitos cerca, ¿viste? Que no hay más macho que la gata y que la tijereta. Que quisimos estar ahí para mostrarles otra visión de Santa Fe. Y se nos vino ahí, tipo, un vuelo rasante para corrernos. Sí, pero no un vuelo rasante, ¿no? Varios vuelos rasantes hasta que la García lo sintió ahí en su cabeza, en los pelos. Y dijimos, no, no, vamos a mudarnos. Estamos con la sustentabilidad, ¿o no, García? Por supuesto, a muerte. Así que desde aquí, desde otro ángulo, para dejar la tijereta y sus pequeños hijos tranquilos, vamos a seguir con nuestro programa. Y el desafío este de poder contagiarte, si sos empresario, respecto de la responsabilidad social empresaria. En este caso, el ejemplo lo da Tersuave, que lo viene haciendo desde hace muchos años. A veces desde el silencio, en obras rurales, a veces con fuerte presencia, en obras que son paradigmáticas para las ciudades. Pero en este caso, eligió trabajar sobre los faros de nuestra costa atlántica. Ah, los faros. A partir del faro del fin del mundo, ¿eh? A partir de ahí, con todos los faros. Y cosas, cuestiones para evitar. Y como decimos siempre, lo que hay detrás de una lata. Una nota que hizo Nalsi con Jorge Polo, gerente de marketing de Tersuave. El proyecto de faros es un proyecto extraordinario, digo porque podríamos hacer un programa solamente de faros. Digo esto porque, primero que son construcciones emblemáticas que se han desarrollado en todo el litoral marítimo. Y hemos pintado alrededor de 20 faros, muchos de construcción Eiffel. Digo, para los arquitectos es un hecho significativo entender que muchos de los faros que tenemos en el litoral marítimo los ha construido la misma empresa. Incluso empresas que han colaborado con Eiffel en la construcción de la torre, han trabajado también en la parte lumínica de los faros. Todos estos faros, que yo puedo comentar alguno así al pasar, Recalada Bahía Blanca, que es el faro que está en Montehermoso, Cabo Vírgenes, que está en la puntita de Santa Cruz, a unos 120 kilómetros de Ripio Malo, muy cerca de Río Gallegos. Por ejemplo, acá más cerca, Médanos, que está cerca de San Clemente del Tuyú. Todas esas construcciones han sido hechas por la misma empresa y mandadas en barco, desarmados y armados acá, porque es una especie como de mecano, digamos, que se terminó armando acá en cada uno de los sitios. Justamente, estamos ahora en un lugar donde pasan miles de autos por día. Pero también hemos pintado lugares donde ni siquiera se puede llegar de otro modo que no sea con helicópteros. Hemos pintado un faro en la isla de los estados, donde el único acceso es llegar con un helicóptero de la Armada o de alguna de las reparticiones del territorio continental. No hay forma. Entonces, si la empresa pretendiera difusión porque la gente fuera, casi todos los lugares son lejanos, difíciles de acceder. Hemos pintado incluso cosas que a nosotros mismos nos costaba llegar porque siempre que hicimos estos trabajos no nos manejamos con un número que nos pasaban por teléfono, sino que en cada uno de los casos íbamos a visitar el lugar, hacíamos los análisis de campo, generábamos los esquemas y hacíamos que también los esquemas se respetaran. Porque del mismo modo que en todos estos casos las obras las he dirigido yo, estamos encima todo el tiempo de que los esquemas se respeten porque también es la garantía de que el producto dure y cumpla con su mejor performante. Creatividad. Calidad. Rapidez. Eficiencia. Dizer. Distribución y servicios. Dizer. Seguimos construyendo Santa Fe. ¿Vivís ocupado? ¿Sin tiempo? ¿Necesitas una mano? Pinturas para vos. Ser suave. ¿Y te dije que íbamos a tener una perlita? Mirá, en este momento debemos ser la envidia de los noticieros, por ejemplo. En la inauguración del local de Caporazo, esos muebles fantásticos, ahí en el puerto de la ciudad de Santa Fe, tuvimos oportunidad de charlar con el doctor Horacio Rosati, propuesto para integrar la Corte a nivel nacional, lo cual a nosotros nos llamó la atención. Sí, nos llamó la atención y a nivel nacional todo este debate hay, que hay respecto de si fue constitucional, que lo fue, según nos explican. Bueno, la parte del Senado que se opone a que esto así comience a funcionar. Bueno, Jorge tuvo la oportunidad como Santa Fe de Sino de estar dialogando en el momento del brindis de una inauguración de este showroom. Con Rosati, estas palabras. ¿Cómo fue el tema? A ver, te llamaron por teléfono, te dijeron, ¿eh? ¿Rosati? ¿Usted es Rosati? Tal cual, tal cual, porque yo no lo conocía ni lo conozco, nunca lo he visto al presidente, ni al jefe de gabinete, tampoco lo conocía, lo conocía, digamos, de algún congreso, al ministro de justicia. Y bueno, me llamaron en una primera ocasión, después me llamaron para hacerme algunas preguntas generales sobre qué pensaba de determinadas cosas en materia de derechos, ¿no? Y bueno, la verdad que para mí es una enorme sorpresa, porque si bien uno podía tener alguna idea de que ya había hecho declaraciones el presidente de que quería constitucionalistas... Macri no te habrá elegido por boquense, yo te digo... Capaz, capaz, capaz. Bueno, ese sería un punto en común muy importante, muy importante, sí, muy importante. Porque alguna gente lo debe saber, que son boquenses, que tenés un museo de Boca, son tus hobbies, ¿viste? Sí, sí, y escribí una historia del club, de cuatro pequeños tomos, ¿no? Pero sí, 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 soy hincha de Boca de toda la vida. Mis amigos de la infancia saben que... Claro, y es así. Bueno, viste que hoy el promedio de recibirse en la universidad está a los 29. Recordale a la gente a la edad que vos te recibiste abogado. A los 19. El título me dieron a los 20, en realidad. Pero sí, era un tragalibros. Sí, siempre fui, siempre me gustó mucho estudiar. Me gustó mucho estudiar. Y bueno, después empecé a dar clase, muy joven también, y me doctoré muy joven también. No cambiaré a esta ciudad por nada, por nada. La gente tiene que saber, a Jorge lo conozco de... De chiquito, de chiquito. De muy chiquito, de toda la vida. Bueno, el orgullo que siento yo, por supuesto, de verte, de verte primero como intendente, de verte, bueno, como funcionario, como intendente, pero de verte en esta. Porque te han elegido otro, viste. Creo que eso es un mérito. Y están todos de acuerdo. Y eso es más mérito todavía. Así que, un orgullo, un orgullo. Mirá del country, chiquito. Realmente un orgullo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, un saludo para todos los santafesinos. Estamos acá en una inauguración también de gente amiga. Bueno, rápido, ping pong. ¿Qué pasa del 25 al 29 de mayo del 2016? Me tomo un tranquinal todas las mañanas. Tranquinal. Está muy bueno, está muy bueno. No es de noche, ya es de día el tranquinal. Del 25 al 29 de mayo, aquí en la ciudad de Santa Fe, ExpoCon, edición 2016. La exposición de la construcción, aquí en la ciudad de Santa Fe, sobre el Boulevard Galvez, en la estación Belgrano. Y con confirmaciones, continuamos. Esta semana, por ejemplo, se agregaron dos importantes firmas. En realidad, tres, tres importantes firmas. La primera, de nivel internacional, con planta, aquí muy cerquita, en la ciudad de Rosario, la firma Claucol. Ellos van a presentar estas novedades que te habíamos mencionado hace muy poquitos días atrás, respecto de los renovadores, de los revoques plásticos. Van a presentar los revoques atérmicos, una vez más, insistiendo con cuestiones de sustentabilidad. Van a ser una isla de demostraciones, ya nos encargaron todos, una isla de demostraciones para cada tantos, cada tantas horas, explicarle a la gente cómo se hace, cómo se aplica los sustratos que hay que tener en cuenta. Bueno, en fin, todas estas cuestiones que tienen que ver con Claucol. Y atención, en un lugar privilegiado, en el centro, en el centro de exposición, frente a uno de los bares, un stand que, mirá, te digo, se la va a traer. La firma Tecnomateriales trae a la firma Arnec, con planta también en la ciudad de Rosario. También con cuestiones que tienen que ver con construcción en seco, con construcción de alta calificación, respecto también de criterios de sustentabilidad en cuanto a las aislaciones térmicas. Sí, así que vamos a ver todos los tipos, todos los sistemas constructivos, con estas placas denominadas las placas sandwich, que hace muy poquito nosotros se las presentábamos en nuestro programa. Bueno, además de eso, por supuesto, todas las empresas que ya han confirmado su participación en ExpoCon, la exposición de la construcción, del 25 al 29 de mayo del 2016, por favor, traiga una cajita tranquinal para la García. Verán ustedes que aunque esté terminando el año y estas semanas son cortas, igual cada uno sigue tomando su lugar en esta muestra porque estos cinco días son la manera que tenemos todos en un compendio de rubros de mostrarles al mundo de la construcción y a quienes después demandan esos servicios de qué se está tratando esto ahora. Sí, y te invitamos, te invitamos a que vengas a ser como expositor, como expositor, y si no sos como expositor, como visitante, y si no como santafesino, la mejor exposición de la construcción del interior del país. Vamos a hacerla, estamos en condiciones, los santafesinos podemos, podemos, mirá que estamos ya con la autoestima bien ancha, bien grande. Realmente nuestro propósito es ese, convertirnos en la exposición de la construcción más importante y más grande del interior de nuestro país. Por eso te necesitamos a vos, comunícate con nosotros ya. Es el arquitecto Nancy García, yo soy el arquitecto Jorge Benet. Y el gusto nuestro de ser un puente entre vos y los demás y comentarte esto, lo nuevo en el mundo de la construcción que nuestra región se está presentando. El nuevo ejemplar de revista Cifras. El portal de Cifras, cifrasonline.com.ar A través de todos nuestros medios digitales, Cifras, estamos en permanente comunicación donde quiera que estés y en el momento que nos necesites. El nuevo ejemplar de el suplemento Cifras Litorales. Es el suplemento de arquitectura de Diario Litoral. Prono Ingeniería Prono Ingeniería Instalaciones residenciales Instalaciones en edificios y plantas industriales Frío comercial Repuestos Visitanos en nuestra casa central En Avenida Peñalosa 5201 Santa Fe O nuestro nuevo local en Paraná Albafuerte 313 Prono Ingeniería Prono Ingeniería Aire acondicionado y refrigeración Ya que hiciste ser hada o superhéroe Ahora que es tiempo de descubrir tu verdadera vocación Te esperamos en la UCSF Porque creemos en tu futuro Creemos en tu potencial ¡Suscríbete al canal! Luis de Martínez Hijos 0342-498-2000 El teléfono del hormigón elaborado Luis de Martínez Hijos ¿Y sabés que en el 2016 Si hay algo que vamos a seguir insistiendo Es con el diseño industrial Tenemos que acostumbrarnos Tenemos que acostumbrarnos a ir, contratar A un diseñador industrial Y que nos construyan Realmente nos desarrollen Esos productos Que realmente son fantásticos verlos Sí, en estas imágenes Te estamos mostrando un diseño Que tiene que ver Casi pareciera con algo artesanal Pero hay un diseñador industrial Que pensó en la versatilidad De este mobiliario Que puede parecer algo muy simple Muy plano Pero después dar lugar A ser un ordenador De mayores dimensiones Y cómo va creciendo A lo largo de los años Porque en una familia Las necesidades van cambiando Cuando vos sos solo Y ya cuando después tenés un hijo Y ya cuando son más de un hijo Y ya cuando los chicos se van Y de otra forma Bueno, todo eso es en este ordenador Que realmente te acompaña toda la vida Dot Dot Frame Presenta un mueble todoterreno Que evoluciona y crece Con las necesidades En 2016 nos presenta este nuevo diseño Un sistema altamente personalizable Y perfecto para pequeños espacios Tiene 96 agujeros Para una variedad de 16 accesorios Así podrás tener miles de combinaciones A diferencia de otros muebles Evoluciona y crece con sus necesidades A diferencia de otros muebles Evoluciona y crece con las necesidades de la gente No tiene que comprar nuevos muebles La gente solo tiene que adaptar el que tiene Está hecho de fresno macizo Y puede reconfigurarse Sin utilizar ningún tipo de herramienta En cualquier momento del ciclo de su vida Es un mueble simple y perfecto ¿Sabes de qué nos reímos? Que lo dije con tanto énfasis A este ordenador Que si no tiene el ordenador en su casa Se corta la vida Se corta la pena Realmente Pero es que Decime Eso que te venden Que te quieren vender Que te dicen Te venden Y si llamas ya Y llamas ya Deben ser así Yo les explico Se lo mostré Hace unos minutos antes de grabar Y les dije Mirá que bueno que está Este diseño de este ordenador Pero nunca me imaginé Que los iba a obligar a usarlo Por el resto de su vida Realmente Realmente está bueno Bueno, bueno Final, final, final Y nos teníamos que despedir así Con una sonrisa Realmente Realmente Con la misma sonrisa Que tenemos Y que ponemos En cada programa Que hemos hecho A lo largo del 2015 Y por supuesto Que vamos a poner A lo largo del 2016 Con esas ganas Que nos caracterizan Mirá ¿Qué crees que te venda? No, no, dale Pero es así Es así Bueno, final de este programa Y por supuesto Nos queremos despedir Con algo que Es propio De esta fecha Pero Que le quede Realmente Que trascienda En este mensaje Que le queremos dar Si queremos compartir Con ustedes El mensaje Que dio el Papa Francisco En este final de año Y sobre todo Para encarar El nuevo año 2016 A veces La alegría Es lo primero Que se nota Pero él apunta Algo mucho más Profundo y trascendente Que es la felicidad Es la felicidad Que tiene que ser El eje de nuestra vida Y yo he notado Algo en el Papa Más allá De la profundidad De sus palabras Es que el Papa Se pone serio Pero también sonríe Y creo que son más Los momentos En los cuales Tiene dibujado Una sonrisa Que una cara seria A pesar de que Los temas que habla Por supuesto Son siempre serios Y profundos Pero siempre tiene Una sonrisa Dibujada En su boca Realmente Bueno ¿Vamos a eso? ¿Vamos a ese escrito? Escuche con atenciones Préstele atenciones Hay algunos párrafos Que realmente Son fantásticos Sean felices Puedes tener defectos Estar ansioso Y vivir irritado Algunas veces Pero no te olvides Que tu vida Es la mayor empresa Del mundo Solo tú puedes evitar Que ella vaya En decadencia Hay muchos Que te aprecian Admiran Y te quieren Me gustaría Que recordaras Que ser feliz No es tener Un cielo Sin tempestades Caminos Sin accidentes Trabajo Sin cansancio Relaciones Sin decepciones Ser feliz Es encontrar Fuerza En el perdón Esperanza En las batallas Seguridad En el palco Del miedo Amor En los desencuentros Ser feliz No es solo Valorizar La sonrisa Sino también Reflexionar Sobre la tristeza No es apenas Conmemorar El éxito Sino aprender Lecciones En los fracasos No es apenas Tener alegría Con los aplausos Sino tener Alegría En el anonimato Ser feliz Es reconocer Que vale la pena Vivir la vida A pesar de todos Los desafíos Incomprensiones Y periodos De crisis Ser feliz No es una fatalidad Del destino Sino una conquista Para quien sabe Viajar Para dentro De su propio ser Ser feliz Es dejar De ser víctima De los problemas Y volverse Actor De la propia historia Es atravesar Desiertos Fuera de sí Mas ser capaz De encontrar Un oasis En lo recóndido De nuestra alma Es agradecer A Dios Cada mañana Por el milagro De la vida Ser feliz Es no tener Miedo De los propios Sentimientos Es saber Hablar consigo mismo Es tener Coraje Para oír Un no Es tener Seguridad Para recibir Una crítica Aunque sea Injusta Es besar A los hijos Mimar a los padres Tener momentos Poéticos Con los amigos Aunque ellos Nos hieran Ser feliz Es dejar Vivir En la criatura Libre Alegre Y simple Que vive Dentro De cada uno De nosotros Es tener Madurez Para decir Me equivoqué Es tener La osadía Para decir Perdoname Es tener Sensibilidad Para expresar Te necesito Es tener Capacidad De decir Te amo Que tu vida Se vuelva Un jardín De oportunidades Para ser feliz Que en tus primaveras Seas amante De la alegría Que en tus inviernos Seas amigo De la sabiduría Y que cuando te equivoques En el camino Comiences todo de nuevo Pues así serás Más apasionado Por la vida Y descubrirás Que ser feliz No es tener Una vida perfecta Sino usar Las lágrimas Para negar La tolerancia Usar Las pérdidas Para refinar La paciencia Usar Las fallas Para esculpir La serenidad Usar El dolor Para lapidar El placer Usar Los obstáculos Para abrir Las ventanas De la inteligencia Jamás Desistas Jamás Desistas De las personas Que amas Jamás Desistas De ser feliz Pues la vida Es un espectáculo Imperdible De ser feliz Gracias por ver el video